Ave María que calor, ave María que calor, ave María que calor Aguaceros de Mayo, 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 Aguaceros de Mayo Pa' llorar, pa' llorar, pa' llorar Pa' llorar, pa' llorar, pa' llorar Cuando te veo llorar, pa' llorar ¡Ave María, qué calor! ¡Ave María, qué calor! ¡Ave María, qué calor! ¡Abre María, qué caro!